¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones de impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar hablando cuánto dinero uno necesita para comenzar en el mundo del copy trading. Como estamos viendo en pantalla, nos encontramos en la plataforma de Binex. En la descripción van a encontrar mi link de referido, en el caso de que quieran abrir cuenta y quieran empezar a operar en el mismo, en el cual uno cuando abre cuenta y se genera todo lo relacionado dentro de la misma, obviamente uno se crea el usuario, entra en la parte de copy trading y ahí va a encontrar diferentes traders. Tenemos los que tienen mejor retorno al alza, los que se encuentran en tendencia, los sólidos, los que se encuentran en ascenso. Y uno puede después ir filtrando que lo veremos un poquito más adelante en el video. Avanzando con el mismo, es importante tener en cuenta que para empezar en el mundo del copy trading no te exige mínimos. Puedes empezar con 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. No es que hay que ingresar acá con un mínimo para transferir y abrir cuenta e ingresar todos los fondos ahí sí o sí para que después nosotros podamos transferir nuestra plata y tengamos que empezar con X cantidad mínimo que te exija. No es mínimo, no hay un mínimo necesario. Solamente lo único que te pide es que obviamente, va, lo único que te pide, lo único que yo te recomendaría desde mi lugar es que comiences con un dinero, obviamente estés dispuesto a perder porque uno cuando comienza algo nuevo comienza perdiendo. Pero que sea poco, que te signifique poco en tu cartera como cualquier inversión tradicional que a veces uno empieza y no tiene mucha idea o conocimiento de lo que está haciendo y quiere empezar a ver cómo funciona ese mundo, cómo va equilibrándose, si va creciendo. Si empieza a entender cómo funciona todo este mundo, ya vengo haciendo una gran cantidad de videos relacionados sobre este tema. Y la verdad que me parece interesante traer, digamos, de manera concreta este concepto de bueno, cuánto necesito para empezar a hacer copy trading. Bueno, la realidad es que no hay necesario un mínimo para que empiecen a hacer copy trading. Como les planteo, pueden arrancar con un monto muy bajo, muy chico, que ustedes puedan y sepan que pueden tolerar perder y después, a partir de a medida que va pasando el tiempo, o agregan más dinero o van diversificándolo. Una vez que arrancan, pueden arrancar con 10 dólares. Siempre les recomiendo que comiencen con dinero en Binex Futuros Standard. Acá este, Binex Futuros Standard. Y que, como son principiantes, pongan traders de un nivel de riesgo 1 o 2 y vayan filtrando futuros estándar Binex. Confirmamos. Y ahí nos va a empezar a aparecer diferentes traders, como pueden ver. Sí, tenemos a CryptoVerde, tenemos Frappy, tenemos Family. Podemos ver, para empezar, lo que tenemos que ver es el retorno que va teniendo. Por ejemplo, este en los 30 días obtuvo un 5%. En los 30 días obtuvo un 12. En los 30 días obtuvo un 6. En los 30 días obtuvo casi un 2. En los 30 días obtuvo casi un 9. Sí, este es un poquito más interesante, pero tiene muy pocos copiadores, como pueden ver acá. Después tenemos otro acá que obtuvo 0.5, 0.75, 18, pero tiene pocos copiadores. Sí, puede ser un inversor muy nuevo. Sí. Y la otra idea también interesante es calificarlo por el nivel de cuenta. Sí, es la calificación que le da la plataforma a este tipo de inversores. O si no, también por calificación de entrega integral me parece también bastante adecuado. Porque agarra todos estos conceptos, los unifica y te los trata de ordenar de la manera más equilibrada de acuerdo a lo que puede ser más útil para el inversor. Entonces, primero y principal, siempre primero fijarse que el gráfico sea ascendente. Sí, acá por ejemplo tenemos 3 que están en ascenso. Sí, este se mantuvo muy planchado y después tuvo una rentabilidad considerable. Este va en negativo, como pueden ver acá. Viene cayendo. Este se va manteniendo en positivo. Sí. Este se mantiene en positivo. Este llegó a un punto, después cayó. Este pegó un subidón. Hay que tener cuidado con estos subidones porque como así suben también pueden caer. Cuidado con eso. Yo siempre recomiendo que comiencen con 3 diversificados. Y que pongan un margen que estén dispuestos a tolerar o perder. Por ejemplo, acá después cuando uno empieza a ver cada uno de ellos, ve que es Bin, Binx, Futuros Estándar. La cantidad de copiadores, eso es importante. El riesgo es nivel 1, es el riesgo más bajo. El ratio de ganancias por arriba del 80%, lo cual me parece que está muy bien. Total de transacciones en los últimos 30 días, 1.100. Ganadores 900, perdedores 200, lo cual me parece más que bien. Y opera principalmente Bitcoin y Ethereum. Dos criptomonedas más que conocidas. No especula con otras monedas raras o extrañas sería la palabra para no evitar confusión. Después tenemos por otro lado también Frappi. Podemos ver su evolución que fue teniendo. Llegó acá al 2 y se mantuvo de nuevo acá en el 12-14%. Este es un riesgo nivel 2, es un poquito más volátil. Rátido de ganancia por arriba del 90%, lo cual es interesante e importante. Opera exclusivamente Bitcoin, lo cual también lo hace un inversor más atractivo. Podemos ver que es una cuenta que abrió hace poco. Y si uno hace clic en copiar, puede poner un margen chico de dólares de USDT que quiere. Puede poner como mínimo el margen es de 2 dólares. El tema es que obviamente si abre una posición el trader y este pierde dinero, le puede terminar consumiendo todo el dinero de su cuenta. Así que tengan cuidado con eso. Capaz que les conviene comenzar con uno solo, el más seguro, como que le mostré el primero, Crypto Verde, que es más estable. Hace mucho tiempo que está. Y pueden comenzar con ese y si ven que van viendo diferencia y tienen más dinero, agregan uno más para diversificar y así. También si no tienen la cuenta de, digamos, el dinero virtual que te ofrece la plataforma y puedes ir practicando con BST. Pero en dólares te exige un mínimo de 2 USDT, lo cual es muy fácil poder entrar en el mismo y no es necesario un capital considerable o alto como para tener que empezar a invertir. Y después tenemos acá a Family, que como podemos ver, también tiene una acumulación de ROI del 8,5. Un ratio de ganancia casi del 90%. 270 trades, 245 ganadores, 29 perdedores. Operó principalmente Bitcoin. Después otras monedas, bueno, Ethereum, Shiba, EOS. Pero su principal trabajo es con Bitcoin. Este es un poquito más volátil. También se abrió cuenta en abril. Hace poco. Así que estén atentos con esas cuestiones. Y así uno se va abriendo en este mundo. Recomiendo como mucho comenzar con 3. Estos que están viendo en pantalla los recomiendo para tener en cartera estos 3 que acabo de mostrarles. Para que puedan comenzar y ir viendo si les gusta o no este tipo de instrumentos. No es necesario mucho capital. Comiencen con dinero que estén dispuestos a perder. Que vean de la experiencia. O si no, pueden empezar a trabajar como les planteaba con la moneda BST. Sí, BST es la moneda digital que se le da como dinero disponible para que vayan probando y vayan viendo si les es rentable o no es rentable. Y después cuando se sientan ustedes mucho más seguros sobre lo que están haciendo ahí. Pueden pasar a trabajar con VST. Sin un mínimo obligatorio que le exija la plataforma para que ustedes puedan operar. O que tengan que fondear la cuenta con ese dinero para poder después ustedes empezar a operar. Sí. Así que, bueno. Espero que haya sido útil este video y les sirva. Como ya saben tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa.